Antes de que se fuera a Brasil, encontré con él una farmacia y fue realmente impresionante. Como en el libro de Messi de la estética, como que pasa una vez a las mil, ¿cachai? Pompas, son hechas manos. Regia ella. Regia. Es regia, estupenda, es flaca y tiene chispa, uff. Yendelis Núñez las tiene todas. Y para que no digan que las mujeres somos envidiosas, porque de que la chiquilla es guapa es guapa, hoy realzaremos sus mejores atributos, esos que han cautivado a los fanáticos del fútbol en este Mundial 2014. Por eso ponga atención, porque aquí va un pequeño regalito con las mejores imágenes, las más candentes, ardientes y desenfrenadas de Yendelis Núñez. Y esa flaquita me tiene loco, tiene un movimiento demasiado sensual, demasiado sensual. ¡Guau! Yendelis. Preciosa. Y es que las curvas de esta guapa son realmente increíbles. La chiquilla es una afortunada y sus medidas anatómicas no podían ser mejor. Fíjese que tiene 89 centímetros de busto, 63 de cintura y en la cola, 94. Es decir, las medidas casi, casi perfectas. La Yen es espectacular físicamente, pero lo que tiene es su personalidad. Yo me quedaría con su personalidad, es única, es una mujer que la verdad me conquistó con eso, me conquistó con su forma de ser. Yo encuentro que es muy estupenda la verdad, sigo viendo esta foto. Es muy estupenda porque además en una época en que se puso de moda un tipo estético bien apegado a la cirugía, yo siento que Yendelis reivindica un poco esa imagen de la naturalidad, pero con esa naturalidad que es un poco, como decirlo, como el Ligo Messi de la estética, como que pasa una vez a las mil, ¿cachai? ¿Juega a elaborar algo físico también? ¿Algo que tú crees? No, son hechas a mano. Regia ella. Regia. Que aparte la Yen tiene ese cuerpo como que todos dicen como que es como de brasilera, como con buen trasero y todo, así que yo creo que anda mucho mejor que las brasileras, entonces yo creo que por eso está dejándola embarrada, porque aparte como que nos está representando muy bien a la mujer chilena y eso obviamente nos tenemos que todas sentir orgullosas. Yendelis Núñez, ¿es el mejor cuerpo femenino de Chile? No sé si será el mejor, porque habría que buscar más, observar más. Pero de los que uno ve en televisión, yo creo que uno de los mejores. Si no es la figura perfecta de Chile, pega en el palo, pero tiene que estar lejos dentro de las tres mujeres más guapas, pero total y absolutamente de nuestro país. La otra vez me encontré con ella en una farmacia, antes de que se fuera a Brasil, me encontré con ella en una farmacia y es realmente impresionante. Pero, ¿será que la éxtica Morandé es la mujer con el mejor cuerpo de nuestra pantalla? ¿Tendrá la figura más envidiable, la perfecta, esa que toda mujer quiere tener? Fuimos donde un experto personal training, quien hoy analiza la estampa escultural de Yendelis Núñez. O sea, claramente son unas medidas bastante perfectas. Sí, porque, bueno, por lo final a veces son 90 y a lo mejor estaría, pero bien, la verdad que no muy voluptuosa. Y a mí, en lo personal, me gusta un poquito más el trasero, que sea un poquito más de 90, como dicen. Sí, un poquito más de 90 siempre bienvenido. ¿Y qué consejitos nos puede dar, así como para acercarnos un poco a ese cuerpazo? ¿Alguna ayudita que nos permita tener algo de la escultural figura de la actual notera de Canal 13? Lo que pasa es que uno tiende a pensar de que no come nada. Y es todo lo contrario, la verdad que Yendelis, para tener el cuerpo que tiene, aparte de ejercitarlo, debe tener una dieta bastante especial. Debe comer las porciones correctas cada cierto tiempo y no comer como que a veces lo que nosotros tendemos a pensar es dejar de comer y después llegamos, no sé, comemos en la mañana, comemos en la tarde y después llegamos a la noche con un hambre voraz que queremos comernos todo. Eso es negativo y a veces nos juegan contra. Consejos que sin duda alguna pueden ayudarnos a mejorar y es que Yendelis Núñez ha deslumbrado. Su figura no pasa desapercibida y los brazucas andan babosos por la modelo. Si hasta titulares ha sacado y la prensa internacional la adora. Me parece increíble. La verdad que tiene todo para romper la Yendelis. Son ciclos de la vida que empiezan y ella tiene que aprovecharlo y mantenerlo y ser inteligente y la verdad lograr lo mejor para su carrera, dedicarse a eso, ser lo que ella quiere. La Yend, aparte de su cuerpo y de su físico, es una mujer que tiene mucho carisma, tiene mucha personalidad, es muy entradora y eso también conquista. O sea, la personalidad, la actitud, las ganas que le pone, aparte de lo físico, yo creo que la complementan en un 100%. Preciosa, la encuentro súper linda Yendelis, la encuentro simpática además, y me encuentro que está haciendo un muy buen trabajo con sus notas en Canal 13, así que, no, dedito para arriba para Yendelis. Mira, yo que soy amiga de ella, doy fe que la Yendelis jamás en su vida ha ido al gimnasio, o sea, y es pura genética, come, pero así como chancha, pero tengo que reconocer, sí que cuando le ofrecieron esto hace dos, tres meses antes, se preparó mucho. Yo he visto poco la televisión y los programas del Mundial, pero a ella la he visto, llama la atención, tiene un bonito cuerpo, la cara, a mí me encanta, la encuentro muy atractiva. Sí, pues si además tiene loco a los brasileños, y tiene loco a los holandeses, y donde se para, llama la atención. Yo vi una nota de un portal argentino, como así, Yendelis no es la chilena que tiene la grande en el Mundial. Y así, con esta chiquilla, que sin querer queriendo, se convirtió en la verdadera musa de la Junta Planetaria, su cuerpo es cultural, las medidas perfectas, la tienen hoy considerada como la mujer, con uno de los cuerpos más bellos que existen hoy en nuestra televisión. ¡Estupenda, estupenda, Yendelis, maravillosa! Y también tiene un ser invitada que es estupenda, y tiene un cuerpo también envidiable. ¡Que lo muestre! ¡Eva Baume! ¡Muy bien! ¡Bienvenida, Eva! ¡Bienvenida, eh! ¡Bienvenida, eh! Muchas gracias. Hoy un día de debut de la segunda temporada de Buenos al Fuego, ya vamos a estar hablando de esto, eh. Te voy a contar todo. ¿Todo, todo, todo? Todo, todo, todo. Muy bien, pero antes vamos a analizar el cuerpo de Yendelis Núñez, que de verdad, que tiene tan mucho loco a todos. ¿Qué tiene eso, María José? ¿Qué tiene ella? A ver, yo creo que, bueno, primero, Yendelis yo creo que es minísima, muy guapa, pero aquí yo no estoy de acuerdo con que tenga el cuerpo perfecto. ¿Por qué? Porque yo creo que el cuerpo perfecto es mucho más subjetivo que la cara perfecta, como estábamos hablando. ¿Más todavía? Sí, porque, por ejemplo, para Valentina Roth, que a ella le encantan los músculos o los psicoculturistas, el cuerpo perfecto no es el cuerpo que tiene Yendelis, es el cuerpo que tiene músculos. Entonces yo creo que es muy subjetivo el cuerpo perfecto. Ahora, Yendelis, guapísima, nada que decir. No, pero en todo caso, ella efectivamente en Brasil ha dejado la pata, como dicen mis amigos Lolo. Está arrasando ahí en Brasil, estoy conversando justamente con Yendelis. Ella lo que me dice con Yendelis, con Yendelis, mira, me dice primero que antes de irse a Brasil, por primera vez comenzó a ir al gimnasio, porque ella no era una de las mujeres que acostumbraba mucho a ir al gym. Me dice, ¿y por qué hizo esto? Porque sabía que ya las chicas eran muy guapas y tenía que estar a tono con eso. Me dice que ella no se considera que tiene un cuerpo perfecto, pero que sí tiene un lindo físico, ya claramente. Antes de venir a Brasil dijo que se hizo de todo. Masajes de reducción para botar los líquidos. Además, gimnasio todos los días, unas gotitas, unas gotitas, mira esto me llamó la atención, unas gotitas para la retención. ¿Como de líquido? Claro, gotitas para retención de líquido. Ahí le estoy preguntando. Bueno, máquina, además para las celulitis también está gotita y por el baño se bota todo esta... Es verdad que se sacó un lunar también. Sí, que se llamaba Bruno. No, no, no. Ella dice que los resultados han sido muy rápidos y que tiene una genética muy buena. Por eso que a ella la motiva a estar así. Oye, yo la vi el otro día en una nota. Eva, tú me entenderás, corriendo en la arena, que además difícil con la arena, no se le veía nada, a mí se le movía nada, ni celulitis, ni estrías. Yo encuentro que ella, encuentro que tiene un cuerpo más bonito que estos que son tan musculosos. Que tú decías que el cuerpo perfecto es más fitness, y yo encuentro que ella tiene un cuerpo bonito. Y lo otro que me contaban, en mis pocos amigos que me quedan en Canal 13, es que cada día, digamos, me contaban que al principio Yendele se va a quedar hasta el final del Mundial, que eso es lo que ellos tienen, por eso es el contrato de ella, pero no pensaron que iba a ser un boom tan grande, en el fondo, que en Brasil ha salido a los medios brasileños, que acá en Chile también, aunque tenga el tremendo boom-boom, y tienen pensado alargarle el contrato y están viendo en qué proyecto que Canal 13. Yo creo que ella es preciosa, pero también cuando se habla del éxito que tuvo en Brasil, yo creo que se nos está olvidando una parte muy importante, que es la simpatía. Ella llega sonriendo, es desinhibida, es revoltosa. Es que fue muy frívola, pero además nos gusta a los hombres. Y de repente, yo creo que la conjunción de ambas cosas hace que ella haya resaltado tanto en las sacas. Es verdad. La Claudia acá hace un rato llegaba y decía... No, no, no. No, no, no. ¿Cuánto hace así? No, mi amor. Porque yo estoy hablando de esto, uno no puede decir cuerpo perfecto a los veintitantos años cuando una mujer ni siquiera ha sido madre. Shendely es estupenda, ustedes saben, señora, que siempre la he apoyado. Es que es envidiosa. ¡Oh, mi Dios! Los cabros que no dejan hablar. Yo no tengo paciencia, y si sabe que me pongo brava, al tiro muerto. ¡Voy, muerto! Al tiro saco los dientes. Claudia, muérdeme. Así que déjeme hablar, porque después la enseñaron a la casa y se interpreta todo mal. Sí, dale nomás, claro. Shendely es una chica estupenda, como desde chiquitita. En Morandé, cuando empezó, siempre tuvo ese cuerpo así privilegiado. Sería en un pero. Es una chica que de verdad es afortunada porque no hace mucho ejercicio como ella misma lo cuenta. Tiene sus curvas bien marcadas. Es de genética su madre regia. Maravillosa. Y la verdad que, claro, obviamente uno también cuando está hablando de estas cosas dice, a los veintitantos todas fuimos tonificadas. Sería en el pero. Todas fuimos... ¡Ay, qué pesado este caro! Recuerden, 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 recuerden. Hasta el momento va muy bien. Lau sigue. Adelante. Es maravillosa, tiene unos glúteos fantásticos sin tener que trabajarlos. Envidiosa. Pero... ¡Ah, sabía! Pero... Envidiosa. Yo, como madre, como mujer que tuvo un cuerpo con calugas, con glúteos tonificados, te creí, Jenderly. Yo diría que te voy a preocupar desde ahora. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Le diría que se entiende... No, 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 no. Yo no puedo hablar. Paso, paso. Porque están... Yo te apoyo, yo te apoyo, Claudia. No estás estupendo. Claudia, por favor, sigue. ¿Sabe qué pasa? Después la loca quedo yo en la casa. No, 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 no. ¿Qué ves? De la voz, de la Claudia, que es el otro. Son estos locos que no paran de hablar, son calientes, se ponen como locos, perro alzado acá. Déjenme hablar tranquila. Claudia, envidiosa. Pero, señora, cuando uno tiene hijos, uno no se preocupa después de eso, ¿qué es lo que hay hoy en día? Una flacidez muy notoria, una sentencia por aquí y por allá. Por lo tanto, yo le diría que ella tiene mucha facilidad para engordar, cosa que ella misma la asume. Se tiene que empezar a preocupar desde ahora. Porque es fantástico cuando uno está así, porque la naturaleza, pero después todo, cae por su propio peso. Oye, es verdad que Bruno, tú, 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 te cositas con Jenny, ¿es real? Sí, se dice que tuvo un encuentro, que lo vieron en la foto de una pisita también. Conversamos con Bruno. Ya, no es una chavita así nomás, porque el tipo tiene conocimiento de causa. Bruno, ¿qué te parece el cuerpo de ella? La Jenny es espectacular físicamente, pero lo que tiene es su personalidad. Yo me quedaría con su personalidad. Es única, es una mujer que, que la verdad me conquistó con eso. Me conquistó con su, con su forma de ser. Pero, ¿juega a telabora algo físico también, para ver algo, algo que tú crees que... Pompas, son, son hechas a mano. Regia ella. Regia. Me parece increíble. La verdad que tiene todo para romper la, la Jenny. Son ciclos de la vida que empiezan y ella tiene que aprovecharlo y, y mantenerlo y ser inteligente y, la verdad, lograr lo mejor para su carrera, dedicarse a eso, ser lo que ella quiere. Ahí está Bruno, obviamente. Ay, pero acá hay como discusión. Todos hablan, que tiene todo puesto. Habla con la gente. Jenny sigue escribiendo desde Brasil, desde Brasil, desde las tierras de Razuka. Dice que, me dice que ella se siente hoy día con un mejor cuerpo que antes, ella dice. El gym le hizo tan bien que le quedó gustando el deporte y seguirá haciendo gimnasio una vez que llegue a nuestro país.